¿Cómo quiere que te creas? A mi pobre corazón, en mi siempre te burlas, que eres falsa y traicionera Juega con el amor, y te arrepentirás, yo sé que pagará tu infame traición Sé que algún día vendrá, mi puerta tocará, pidiéndome perdón Por tu amor, me estoy acabando, por tu amor, me estoy enloqueciendo Por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo Por tu amor, me estoy acabando, por tu amor, me estoy enloqueciendo Por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo ¿Cómo quiere que te quiera? ¿Cómo quiere que te siga? A mi pobre corazón, en mi siempre te burlas, que eres falsa y traicionera Juega con el amor, y te arrepentirás, yo sé que pagará tu infame traición Sé que algún día vendrá, mi puerta tocará, pidiéndome perdón Por tu amor, me estoy acabando, por tu amor, me estoy enloqueciendo Por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo Por tu amor, me voy acabando, por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo Por tu amor, me estoy acabando, por tu amor, me estoy enloqueciendo, por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo Por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo Por tu amor, me la paso pensando, por tu amor, yo vivo sufriendo Por tu amor, me estoy enloqueciendo, por tu amor, yo vivo sufriendo ¡Gracias!